El skateboarding ha sido un deporte que ha ido tomando fuerza en el municipio, por lo tanto se empezarán a dictar clases para los que deseen adquirir más conocimiento en este deporte. Nosotros vamos a empezar con clases de iniciación al skateboarding, lo que son los trucos básicos, todo lo más básico, el manejo de la tabla, cuando ya la persona tenga un buen control de la tabla y ya empieza a ver los trucos y todo eso, pero solamente vamos a empezar con lo básico. La escuela tendrá un costo mensual de 5 mil pesos, lo que ha motivado a los jóvenes a practicarlo y a los líderes a seguir animando a la comunidad. Los invito a que asistan y hagan parte de la escuela de skateboarding, los que quieran, los que quieran aprovechar, aquí les prestaremos la tabla y tenemos horarios flexibles, excelentes profesores para que se animen. El skate, a pesar de ser un deporte extremo, no excluye a las mujeres para practicarlo. Es algo que me apasiona a mí, es algo que me gusta mucho y yo voy a seguir insistiendo, insistiendo, así no me importan las caídas. Se hace una invitación a que ellas también se animen a ser parte de este deporte. Muchas niñas, porque casi no hay niñas, entonces que se motiven y que vengan, que no les dé pena, eso no es nada, no vine acá a desaprender.